Hace 23 años que trabajo en la agencia, la semana pasada nos despidieron a 357 trabajadores y trabajadoras en una medida totalmente de carácter ilegal, la verdad que han cometido una barbarie, un salvajismo porque primero que no hubo aviso, no hubo anuncio de que estaban en una situación de crisis y por eso les pedía casi la mitad de personal, que no hubo, o sea, recibieron gente de vacaciones, gente con enfermedades, matrimonios, que no, que no está permitido echar a los dos por el estallito del periodista. Bueno, violaron absolutamente todo, hasta la Constitución, porque ellos también plantean que tenemos un perfil ideológico y que por eso nos despidieron, con lo cual están atentando contra el pensamiento de la gente cuando la Constitución lo condena y la ley antidiscriminación también. Nosotros estamos realizando, tenemos muchas expectativas de este conflicto que está nacionalizando, es la primera medida, así, de destinos masivos que lleva adelante, bueno, en este caso Lombardi, a partir de la implementación de los acuerdos que hace el gobierno con el FMI. O sea, deducimos que esta plata que pusieron, porque nos pusieron como una ofensa, como una humillación, así lo entendemos, como un forzarnos a que agarremos la guita y nos vayamos, nos pusieron sin ningún aviso, a algunos les llegó un telegrama de despido, a otros no, pero a todos nos pusieron un dinero en el banco, como la indemnización. O sea que quieren quebrar la lucha, mientras a algunos los despedían, a otros los invitaban a formar la nueva tela. Más allá de la terrible situación que están pasando ustedes y sus familiares, por supuesto, ¿qué significado ideológico tiene esta decisión que han tomado, teniendo en cuenta que esto también se relaciona con los recortes en la educación? O sea, organismos que tienen el valor de la palabra también, el conocimiento, por supuesto. Acá el ataque a los trabajadores y trabajadoras de TELAM es el ataque al conjunto de los medios de comunicación y el ataque al conjunto de los trabajadores, porque acá hay un recorte brutal y eso es parte de ese recorte, de ese recorte que está financiado a la vez por los préstamos del FMI, que a la vez después los vamos a tener que pagar nosotros con la deuda externa. Son los planes de achicamiento del Estado, son los planes de ajuste, de ajustar las jubilaciones, de ajustar el trabajo, digamos, está enmarcado en ese... Por eso es tan importante nuestra lucha, porque de alguna manera este es uno de los primeros, despido, o si no el primero, despido masivo en el Estado que hace el acuerdo con el FMI, que acá se juega mucho, ¿entendés? Porque después vienen otros medios y otras áreas estatales, aparte de que el privado está habilitado para, el empresario privado está habilitado para hacer lo que quiere, ¿no?